Un destino nos separa a nosotros dos, nos confunde y nos aleja En otro mundo estaré siempre a tu lado, pero ahora no puedo estar Cerca de ti, y si dame a soñar yo podré, seré tu voz de un planeta lejos de mil años más Y ahora estoy, ahora voy a ganar mi camino, te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, te verás un beso bailo, contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme al don que quiero de verdad De verdad Y una ciudad puede iluminar mi mente, un recorrido tenebroso El miedo no podrá opacar estas ganas, ni una manera de brillar Cerca de ti, y si dame a soñar yo podré, seré tu voz de un planeta lejos de mil años más Y ahora estoy, ahora voy a ganar mi camino, te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, entre las lumbres yo bailo, contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme al don que quiero de verdad Busco la razón a lo que digo, a lo que pienso, hago y pido, lo que vivimos cuando yo no lo olvido Solo te quiero a ti, te necesito Esta noche no paro, entre las lumbres yo bailo, contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme al don que quiero de verdad Esta noche no paro, entre las lumbres yo bailo, contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme al don que quiero de verdad Esa noche no paro, encontré mi reparo, entre tus brazos despegamos hacia el cielo